Miro a mi alrededor y solo veo caras nuevas. ¡Silencio! Significa que muchos habéis violado las dos primeras reglas del club. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en casolineras, haciendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Recimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses de cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Juegos de manos os seducen, como flautistas a ratas os conducen. Hacia donde mejor no pregunten. Nos engañaron diciendo que inocencia es felicidad y que hubo dioses colgados en cruces. Dios no se hizo hombre, el hombre siempre fue Dios. El universo está en tus manos. Decide a dónde quieres llevarlo. La evolución nos llevó a dominar el planeta. Y seguimos dando vueltas de tuerca hasta farsa. Y solo una bala en la recámara. Explorando el lado metafísico. Por el método místico no hay pruebas demostrables. Solo experiencias especiales. No son casos hipotéticos. Son verdades fundamentales. Por eso no puedo aceptar lo que entra en mi córnea. Vuestra realidad es errónea. Vuestra realidad es errónea. Por todos lados los mismos errores. La sociedad enferma y sus tumores consumen el sistema. La respuesta no están los clones. La inmortal puesta en escena de jugar a ser dioses. Y a pesar de las drogas me siento lúcido. Tengo abiertos todos mis sentidos. Me levanto y os veo dormidos. Protegidos no hay peligro. En el mundo perfecto. Aunque solo sea un error perpetuo. Y por la noche sacudan sueños infectos. Es cierto. Vuestro camino es recto. Directo al infierno y entrando en ambientes diferentes. Mi mente se siente divergente. No comprende las razones, los motivos, las causas que entorpecen. Mi camino hacia el equilibrio. Solo quiero encontrar mi sitio. Hay miles como yo. No soy único. A pesar de que tus hábitos nos hagan pasar por estúpidos. Yo soy mentalmente divergente. Y con ello escapo de ciertas realidades innombradas que invaden mi vida. Que invaden mi vida. Que invaden mi vida. Tantas cosas que hacer. Preguntas por responder. Y tan poco tiempo. Tan poca es la ilusión que el mínimo esfuerzo. Se vuelve tormento eterno. Y el sufrimiento hoy tiene un precio. Y comercio con mi vida. Alquilando mis manos estériles. Vendo mi tiempo, mi experiencia y así. Todo mi interior hasta quedar vacío. Para llenarme de la droga, del dinero sucio. Por contacto. Con miles de manos intactos. Soñado por mentes enfermas sin ideas. Se imaginan casas de oro. Para cegarse con su brillo. Y exhibir su esclavitud con orgullo. Me destruye el sinsentido, sin sabor del destino. No sé si está solo en mí la semilla. Que enraiza en mi alma. Alimentándose del sol. Reflejándose en la luna. Reflejándose en la luna. Sumiéndose entre caladas narcóticas. Mórbidas visiones que despiertan. Sol y dos temores encerrados desde la creación. O el destierro es el fruto del futuro. De la generación adormecida, desengañada. Liberaré una lágrima por el mundo. Una y no más. Una y no más. Y con ellas se irá la culpa. Una y no más. Una y no más. Son por todos lados los mismos errores. La sociedad enferma y sus tumores consumen el sistema. La respuesta no están los clones. De inmortal puesta en escena de jugar a ser dioses. La sociedad enferma y sus tumores. La sociedad enferma y sus tumores.